Familia se acaba de estrenar en el cine una de las películas del slasher, comedia negra y sátira más aclamadas por los amantes del género. Estamos hablando de Scream, la quinta secuela de esta saga. Así que si quieres saber todo lo que pasa en esta película, sigue viendo este video. La película comienza cuando Tara se encontraba sola en una casa y contesta una llamada de un desconocido, el cual la reta a contestar una serie de preguntas sobre películas de terror. Si las contestaba bien, sobreviviría, pero si lo hacía mal, tendría que matarla. Después de varios intentos, Tara se equivoca y Ghostface aparece en su casa apuñalándola, por lo cual va a parar en el hospital. Su hermana Sam recibe una llamada donde le avisan que su hermana está gravemente herida, así que decide ir a visitarla, pues así es amigos, aún seguía viva. Al parecer cada año alguien se ponía la máscara para hacerse famoso en Woodsboro, matando a quien se le pusiera enfrente. Los amigos de Tara se dan cuenta de lo sucedido y se preparaban estudiando las películas de terror, pues sabían que Ghostface estaba suelto e iría a buscarlos, preguntándose quién sería la próxima víctima. En eso aparece un joven que acosaba a una de las amigas de Tara, y el cual se veía algo sospechoso. Cuando Sam va a visitarla al hospital, se da cuenta que ahí estaban sus amigos, los cuales deciden darle un espacio para que las hermanas pudieran platicar en este reencuentro, ya que habían estado separadas desde hace cinco años. Por lo cual Amber estaba muy preocupada por Tara, pues sabía que Sam no era una buena influencia para ella, pues había abandonado su casa desde que era un adolescente. En este momento ya se encontraban en el bar, donde llega el joven acosador, quien sería la próxima víctima de Ghostface. Después de esto Sam empieza a ver alucinaciones en el espejo, pues ella tomaba antipsicóticos, y al parecer no le estaban haciendo mucho efecto. Y también recibe una aterradora llamada, quien le dice que ya sabe su secreto, era Ghostface, quien llega para atacarla. Afortunadamente logra huir, pues todavía se encontraba en el hospital y llega a avisarle a un oficial, pidiéndoles más protección para su hermana, pues en cualquier momento el asesino podría volver por ella. Aquí decide confesarle a Tara toda la verdad. Se había ido, pues un día encontró el diario de su madre, en el cual descubrió que al que conocía como padre no era realmente su padre biológico. Y al reclamárselo a su madre, su padre se dio cuenta, pues tampoco sabía que había sido engañado. Así que ella resultó ser la causante de su divorcio. Billy Loomis, un asesino serial, era su verdadero padre. Pero Tara muy molesta, no la comprende y la corre del lugar por haberle ocultado la verdad tantos años. Mientras tanto, Richie escuchaba la conversación y deciden resolver el misterio por su cuenta, buscando a Dewey Ridley, un policía que se encontraba viendo a Gail Weathers en la tele. Después de contarles que él sabe mucho de este tema, pero después de haber sido herido tantas veces, este no estaba tan seguro, así que los corre del lugar y le habla por teléfono a Sidney, la protagonista de las cuatro películas anteriores, para avisarle que Ghostface había regresado. Y después de esta llamada, decide ayudarlos a investigar el caso, así que empiezan a buscar al asesino entre los amigos de Tara. Sin embargo, todos creían que la asesina era Sam, por lo cual sale muy molesta del lugar y casi choca, pues tiene en este momento una alucinación. Mientras tanto, la mamá de Wes, uno de los amigos de Tara, sería la próxima víctima, pues sale a la tienda por sushi, dejando a su hijo solo. Ghostface aprovecha para marcarle a la sheriff y avisarle que estaba en su casa, dispuesto a matar a su hijo que estaba en la ducha, si no respondía correctamente la pregunta. Así que ella intenta regresar, pero antes de entrar a la casa, es apuñalada por Ghostface. Y después de esto, el asesino mata a Wes. Sam llega al lugar de los hechos, pero también lo hace Gail Weathers para investigar el caso, pues Dewey le había enviado un mensaje. Y esta aprovecha para reclamarle por haberla dejado y en este momento tienen un lindo reencuentro. Después ya en el hospital, comienzan a pasar cosas muy extrañas. Para empezar, se va la luz y Tara intentaba escapar en la silla de ruedas, pues sabía que seguramente en ese lugar se encontraba el asesino. Afortunadamente aparece el policía para salvarla, dándole un disparo a Ghostface. Pero el error sucede cuando este se regresa para asegurarse que está muerto, pues quería darle un disparo en la cabeza. Sin embargo, Ghostface se levanta y lo asesina. Después de esto, Gail llora y se reencuentra con Sidney, quien ya se había enterado de lo ocurrido. Ambas deciden aliarse para encontrar al responsable y hablan con Sam, quien no estaba dispuesta a cooperar con ellas. Pero afortunadamente le ponen un rastreador al auto para localizarlos. Sam, Tara y Richie se dirigían a la fiesta que habían hecho en honor a Wes, pues Tara había olvidado su nebulizador, donde ya nadie confiaba en ninguna persona, pues cualquiera podría ser el asesino. Incluso uno de ellos desconfió de su novia y cuando va tras ella a buscarla, es apuñalado por Ghostface. Al llegar a la fiesta, Richie decide correrlos a todos. Ahora solo se encontraban los amigos sospechosos y cuando una de las amigas veía un capítulo de Scream, es sorprendida por el mismo Ghostface, pero Sam entra para ayudarla y en eso entra Amber y Richie. Aquí se descubre que Amber siempre fue la asesina, pues le da un balazo a la cabeza a una de sus amigas. Sin embargo, Richie le dice a Sam que siempre hay dos asesinos y sin familia, él precisamente era el segundo. Gail y Sid llegan al lugar, pero Amber le alcanza a dar un balazo a Gail. Aún así entran a la casa donde precisamente hace algunos años habían pasado acontecimientos con Ghostface. Richie apuñala a Sam y Amber toma a Sid. Las llevan a la cocina y les confiesan que siempre habían querido armar algo así en la casa que compraron los padres de Amber. Y con la verdadera villana de la historia, la hija de un villano serial, la cual no fue muy difícil de contactar. Después Amber va a buscar a Tara, pero esta la golpea con una muleta y Sam le quita el arma a Richie. Amber toma a Gail, quien seguía viva y después Gail avienta a Amber a la estufa, la cual se había prendido sola. Así que le dispara para después prenderse en fuego. Por último Sam acuchilla a Richie de una forma muy selvaje hasta matarlo. Pero como en toda película de terror, Amber regresa con la cara quemada y Tara le da un balazo en la cabeza. Por último los heridos son llevados al hospital y Gail tendría mucho que escribir sobre Ridley, quien había muerto ayudando a los demás porque por supuesto los asesinos no merecían el protagonismo. Fin. Y bueno familia, esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho este resumen. Si fue así no olvides dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué te pareció esta quinta película. Si te gusta el género del slasher, no te la puedes perder. Es una película que no da nada de miedo. En lo personal te lo puedo decir, que odio las películas de terror y esta para nada me asustó. Al contrario, es una película muy divertida. Podríamos decir que hasta una parodia, ya que se ríen de las películas de terror, incluso de su propia saga. Así que si te gustó este resumen, te recomiendo que vayas a verla al cine porque estoy segura que te vas a divertir. Yo soy Pati G y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias!